Llega a CaixaForum la mayor exposición sobre el fenómeno global del tatuaje. La exposición Tattoo, arte bajo la piel, propone un viaje al singular universo del tatuaje desde una visión innovadora y única, como explica la comisaria de la exposición, Anne Richard. Esta exposición bajo esta forma es totalmente nueva e inédita y no presenta solo objetos antropológicos y etnológicos, sino objetos que han sido puestos al día. La muestra, producida y organizada por el Musee du Quobranly Jacques Sirac de París y la Fundación La Caixa, sigue a tatuadores y tatuados a través de diferentes épocas y continentes para explorar las confluencias que han convertido al tatuaje en una forma de expresión artística mundial. Más de 240 obras históricas y contemporáneas forman esta exposición, además de una veintena de prototipos de cuerpos, modelos de silicona tatuados expresamente para esta exhibición única. Como detalla Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación La Caixa. Seguramente la mejor exposición de la historia sobre el mundo del tatuaje, sobre esa realidad que nunca los museos han presentado. Se calcula que el 12% de los europeos lleva hoy al menos un tatuaje, pero la fascinación por el tatuaje cuenta con una larga trayectoria de más de 5.000 años. La exposición que presenta CaixaForum muestra la historia y el papel fundamental que desempeña esta práctica ancestral desde hace siglos.